La presente controversia constitucional se originó por el veto emitido por el presidente de la República, Naid Bukele, en contra de los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo número 661, aprobado por la Asamblea Legislativa el 12 de junio de 2020, con una vigencia temporal hasta el día 7 de septiembre del presente año, que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía por la supuesta violación de los artículos 1, 65, 66 y 86, inciso 1 de la Constitución. Ahora, con mucho compromiso, recibimos esa resolución y estamos, como lo hemos demostrado, siempre dispuestos a entablar el diálogo para poder alcanzar los consensos necesarios que permitan que la entrada en vigencia de este decreto sea de manera efectiva por la vida, la salud y los derechos de la población salvadoreña. Según la sala, en virtud de que hay disposiciones desfasadas, es urgente y necesario que la Asamblea Legislativa apruebe las reformas pertinentes al Decreto 661, en el menor tiempo posible y respetándolo señalado en la presente sentencia y en los precedentes relacionados en torno al tema de la pandemia COVID-19, ya que la población debe contar con instrumentos jurídicos idóneos y necesarios para el combate de dicha pandemia. Ya el Ejecutivo ya aperturó la economía en la primera etapa. Hoy viene una segunda etapa y en la segunda, tercera y cuarta etapa es a donde la sala nos está manifestando que nos pongamos de acuerdo. Declara igualmente la necesidad de que la Asamblea Legislativa en los próximos días emita reformas a este decreto porque se ha desfasado con el tiempo y hay aspectos de que deben de actualizarse. Compañeros diputados, vamos y sentémonos. No quieren venir a la Asamblea, perfecto, vamos a casa presidencial, encontremos una salida en común que el ciudadano para eso nos eligió. Por tanto, con base en las razones expuestas y en los artículos 138 y 174 de la Constitución, en nombre de la República del Salvador, esta sala falla. Declárese que en los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo número 661, aprobado por la Asamblea Legislativa el 12 de junio de 2020, no existe la inconstitucionalidad alegada en los términos expuestos en esta sentencia. Con respecto a la supuesta violación de los artículos 65, 66 y 86, inciso 1 de la Constitución, es decir, a la separación orgánica de funciones. Exhórtese al órgano legislativo para que de inmediato coordine esfuerzos e instaure un diálogo institucional que busque los consensos y las alternativas urgentes de acción que el país requiere durante esta pandemia en el menor tiempo posible para tratar de obtener el mayor bienestar de los habitantes de la República en este contexto de la pandemia. Comuníquese al presidente de la República la presente sentencia para que proceda de inmediato a sancionar el proyecto de ley vetado y luego, de igual manera, en el menor tiempo posible, lo mande a publicar en los términos indicados. Si transcurren los ocho días hábiles siguientes al de su recibo y el presidente no lo sanciona, se presumirá la sanción en los términos del artículo 137, inciso 1 de la Constitución. Si luego transcurren los quince días hábiles a que se refiere el artículo 139 de la Constitución y el presidente no lo publica, entonces lo hará el presidente de la Asamblea Legislativa, ya bien en el diario oficial o en cualquier otro diario de mayor circulación de la República. En un comunicado, el presidente de la República, Nayib Bukele, cuestionó que la sala de lo constitucional fallara la controversia en favor de la Asamblea Legislativa que avala el Decreto Legislativo 661, en vista de que el mismo estipulaba la apertura del transporte público para el pasado 7 de junio. El mandatario consideró un contrasentido la decisión de la sala de avalar dicho decreto, pues el mismo se deberá publicar en el diario oficial con las fechas atrasadas de las fases de reapertura económica. Para el noticiero, Silvia Hernández.